¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Se ha desencajado. Este arma tiene pinta de ir achetada. Y las balas... parece roto, ¿eh? Ah, vale, vale. ¿Qué pasa? ¿Tienes, Rubi? La esquina de Pepelu. Avisa. Vale, vale. Avisa, Rubi. Salimos desde aquí, ¿vale? Desde aquí, desde aquí. Sí, porque si no lo tiene muy cerca. Vale. Ven, ven, pero... Vale, vale. Vale, pues yo, todo lo que es la esquina... Vale, perfecto. La esquina esa. Y lo mío de Kratos, en plan de... ¿Dónde están las armas? Mesa segunda. Mesa segunda para atrás, ok. Mesa segunda para atrás. Y tú despacio para adentro. Vale. Vamos. Desde aquí. Guay, imagínate que salgo corriendo y me he pegado contra la vida. ¿A un tiro o a dos? A dos. A dos igual nos quedamos sin balas. Espérate, que tengo que coger más balas, que solo tengo un cargador de Sniper, tío. Yo le haría un tiro, te tupas en el suelo. Así vamos a hacer varias rondas. ¿A un tiro? A un tiro. Y así no tenemos que estar recargando y tal. A un tiro. ¿A un tiro? Sí. Vamos. Es que tío, mira, a las doce ya se nos va a... No han empezado streaming aún. ¿O sí? Puedo esconder a todos, ¿no? Sí. Si ganen mejor mis padres. Todos la mano. Tres. A un tiro, eh. Tres, dos, uno ya. ¡Pesa por mí, perros! No. ¡No, vamos! ¡Qué cojones! ¡No! ¡Qué cojones! ¡No! ¡Qué balas! ¡No es Kibler! ¡Qué camper, tío! ¡Vamos, me creo, si balas! ¿Qué es Kibler? No llega esta No, no, no Ya, ya, por eso Estoy aprovechando, tampoco puedes disparar ¿Qué? No Ya, ya, ya Hola, guapa No me quedan balas, casi No queda otra Te han matado, Rubí No No No, es que no Dispara, coño No No, muerto, ya está ¿Por qué se ha quedado esa? No, qué pena ¿Por qué se ha quedado el arma estrella sin balas? ¿Qué te pasó? Estoy muerto, estoy muerto ¿Está muerto? Estaba muerto, estaba muerto ¿Quién queda? Es Kibler Me ha dejado vendido Estoy en base ¡Russeale! 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 ¡Quedamos 7! ¡Woo! Me va a tirar la gorra Pero... Está dado ¡Está dado! ¡Está dado! ¡Sí! ¡Vamos! ¡El p*** MVP! ¡Woo! ¡Cállate! ¡Cállate! Perdón. ¡Uy! Te he dicho, cógete más. ¿Qué más? ¿Cuántas más? Ten, para ti. Tengo dos. Sí, les he matado a los dos. Y a ti también te paga un tiro. No, pero me han matado a Torosa. ¿Quién es que te ayudo con el GT? Con el GT ahora. Déjame que chale, que hoy he pasado tensión. ¿Otra? O sea, queréis perder otra. Vale, vale. Bien, bien, bien. ¿Ya has ganado la posición? Me volví a sentir un poco ahora. Ahí se va. Y van a superar. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. No puede ser. ¡Otra! ¡Aaah! ¡Bien! 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 ¡Gracias! Pero no creo que llegue tan lejos. Es tan rota. Me falta una. Me llevo cuatro para mi escopeta. ¡Gracias! Me faltaba una justo. ¿Cómo suele esta mierda, tú? Me flipa. ¡Oh, mierda! Esto suena tan bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? La habrá dejado por ahí. Yo no la he cogido. Ya lo sé, ya lo sé. Era por si la había dejado ahí. No. ¡I see you! ¡Cuatro pistoleros! ¡Cuatro pistoleros! Tres hombres. Una mujer. Una mujer. Una mujer. Con mastura. Que todos juntos. Van a liberar una batalla. Cuerpo de mujer, arma de guerrera. No tengo uno de los hombres. ¡Buah! Era una canción guapísima, no me acuerdo la letra. Ya puedo. Soy una chica, pero tengo más cojones que la mayoría. Cuerpo de mujer, arma de... ¡Oh! ¿Qué temazo era ese? ¡Buah! ¿Quieres jugar? ¿Qué pasó? La copeta no tira. Sí, tira. Sí, yo quiero algo que duela. Esa es la vieja. Yo es que no tengo armas buenas. ¿Tú tienes cuatro Scars y esas dos almas? No, las Scars se han quedado sin batería. Ah, vale. Excelente. Madre mía. Tres cada uno. Dos escometas. La pistola... Realmente digo yo, un bazooka, un sniper y una pistola. O sea, me han dejado los restos a mí. La pistola es porque me la ha dado Paul. Si no, yo tenía solo las otras dos. La pistola pega bien fuerte, ¿eh? La pistola sí. Y encima los cartuchos sin punta. ¿El qué, el qué? Los cartuchos sin punta. Hostia, pero igual duele más, ¿eh? No creo que duela. Si no tiene distancia, seguramente. Mira. Mira, un cartucho más... Ah, ese me gusta más. Pero igualmente voy a cambiarlo porque... Es que no creo ni que lleguen. Allí estoy viendo un par. Tú ves, tío. Qué triste. Buena frase, qué coño. Buena frase. Me gusta lo que escucho. Ahí wey, gültiete, ¿eh? ¿Qué pedjon? Ay... ¡Guapa! Vamos. TKM. Así es. Prrr, papapá, prrr, papapapu. Entonces, llámate de campana. Vamos. Te guardé una bola buena. ¡Qué pedido! ¡ pay or! ¿ Cuál? Quieres una de esas. ¡Asturas de vértigo! Pues esa era la naranja, la de la táctica. Después de esto, Joshua arriba traigo un papel de estos de las equipaciones, ponemos balas de escopeta y balas de lo otro. Nos los ordenamos. Vale, venga, venid al centro. ¡Vamos! ¡Chicos! Venga, aquí. Esa soy yo, qué coño. Tres, dos, uno. Me estáis haciendo stream sniping. Eskipler te va a rear por la espalda, Rubi. Estás vendido. ¡Eh, no me gastes las balas, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no! Estoy a mi zona salve, eh. Pero qué rato, no me gastes la munición. ¡No! ¡Para ya, coño! ¡Qué tensión! ¿Qué haces? ¿Por qué no me ha disparado? ¡Pues se puede subir ahí! ¡Hombre, pues te he ruseado! ¡Tú irás! ¡No, no subáis aquí! ¡Oh! ¡Huertos! ¡Quibles! ¡Pues no se puede subir ahí! ¡No subáis porque os reviento la cabeza! ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! ¡Porque no estoy en partida! O sea, porque estoy en partida, me está quemando. ¡No, Stani! ¡No! ¡Cate! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Stani! ¡Uf, que bien iba! ¡Uf, tío! ¡Uf, que ha sido... ¡Uf! ¡Uf! ¡Pero no me hagas esto en las condiciones, cabrón! ¡Eso solo tengo ese cargador! ¡Starix, trabaja! ¿Qué haces, tío? ¡Estás loco! ¡Estás mis donasas! ¡Gracias! ¡Gracias, tío! ¡Starix! ¡Gracias, tío! ¡No! ¡Vamooo! ¡Tío! ¿Qué le pasa, tío? ¡Starix! ¡Te amo, tío! ¡Te amo! ¡Tienes mi pistola, crack! ¡Tío! ¡Que me he muerto! ¡Es que es mi dios! ¡Es que es mi dios! ¡Mi semidios! ¡Qué grabático! ¡Llamad a Stark! ¡Llamad a Stark! ¡Me gusta, Ceci! ¡Tío, tío, tío! ¡Es que van a empezar a decir...! ¡No! ¡Por el mati! ¡No! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Me han dado! ¡No! Un empate, más o menos. Bueno, gg. ¡Gg! ¡Qué frenético, tío! ¡Me han flipado! ¡Está guapo! ¿Cómo lo has matado? Con un bazooka. ¿Ya te ha pegado? Un bazooka en los pies. ¡Dios! Y al skipper también de bazooka. No, el skipper lo hemos fusilado entre tú y... Yo le he subido por arriba y le he pegado un tiro. ¡Vaya bazookazo! ¡Qué coño! Hostia, no sé. Al final el bazooka será lo más cheto. En verdad, sí. Es lo que más daño del golpequita. A no ser que metas un escopetazo de 200. ¡Uy! Se mamó. Uf. Hostia, parece que no, pero... Cansa, eh. Haces cardio con esto, eh. Haces tensión en tu cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias!